Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo video de Usla 2 parte 29 si si vale si cuantos partes hay 36 ya está bueno falta algunos capítulos más y ya se acaba la serie y ya puedo hacer otras cosas bueno que más me mirar la mierda bueno el juego dura muchísimo dura tres horas o cuatro horas puede ser mucho bueno y no hay DLC en cara no hay DLC en cara para algunos que no sabía no hay DLC en cara no hay DLC por ejemplo el 1 tenía un DLC whistleblower y este DLC nunca lo he jugado pero lo he visto en YouTube y ahora ¿arriba? si arriba volando muy bien ¿y ahora? no sé ¿dónde? eh a ver aquí no aquí no aquí sí sí aquí sí ya está y ahora estoy bloqueado ¿y ahora? ¿qué es lo que pasa? quiero pasar eh a ver que no me quiero atascar otra vez eh no no sé ah pila me gusta pila siempre vale aquí vale muy bien fantástico mira son locos ya está otra vez veinte muertes solo para hacer una cosa mierda ya está otra vez vale me hago eh no sé no sé cuándo saldrá el DLC no sé cuándo saldrá el DLC fantástico ya está a cerrar ¿Eso puede abrir? No, sí a mí. Y a enchufar esto. Un ascensor. Muy bien. ¿Y ahora? Ah, vale. Mierda. Coño, no, no, no. Fantástico. Otra vez, es que siempre, siempre me muero en estos sitios. A esperar. Fantástico. Y a correr. A ver, ¿y qué servían las enchores? No sé por qué, me lo he enchufado. Agáchate. Coño, eres increíble. No quieres levant... No quieres agacharte, tío. Ah, vale. Haciendo... Haciendo la vuelta, muy bien. ¡Core! ¡Vamos, corre! Muy bien, así no... No me va a seguir. Fantástico. Pero yo corro... Por las moscas. Vale, otra vez. Ya está, me muero otra vez. Es que, tío... Vamos. Y bueno, eso ha sido todo. Suscríbete, déjame que se me recuente. Y... A la parte... 30, eh. Sigo un poco a... El vídeo y ya está, eh. A cerrar. Y... Adiós. 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!